Esta mañana, desde muy temprano, llegó un grupo de manifestantes a bordo de varios autobuses. Ellos son de la Unión Legítimos Propietarios en Defensa de la Tierra. Ellos se han reunido aquí en la plaza de seminario, frente a la calle de Moneda, donde han lanzado una consigna y donde esperan que el gobierno federal los apoye para recuperar algunos terrenos. Que se ubican en Tlateles, en Chimalhuacán. De no recibir una respuesta, este grupo de manifestantes podría estar realizando una marcha desde este lugar hasta la Secretaría de Gobernación. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.